¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, es viernes, acuérdense que la siguiente transmisión es a las siete y media, el día de hoy es más temprano. Bienvenido a Walter y a Blanca, Barceló y a los que van uniéndose al directo. Fíjense que se da un reporte de, hace unos días, un reporte de un volcán que, bueno, pues está en Ecuador y le hemos estado dando el seguimiento a ver qué pasaba, porque aunque fue una erupción fuerte, pues vimos que directamente no había un riesgo como tal, pero sí que empezó a soltar mucha ceniza y en los últimos días esta temática podría generar una afectación, pues a un gran porcentaje de lo que es la oferta hacia el tema de la banana, del plátano allá en Ecuador. Es, bueno, pues, Sangay, el volcán Sangay, que, bueno, el 20 de septiembre, según se sabe, afectó generando una erupción fuerte, pero afectando sobre todo las zonas de hectáreas de cultivo, miles de hectáreas de cultivo que quedaron cubiertas de ceniza, como una especie de alfombra, quedaron cubiertos de ceniza y, bueno, pues lo que sucede es que esta explosión expulsó tanta ceniza, tanta carga, que se cree que en algunas zonas quedaría una afectación fuerte. Alrededor de 55 mil hectáreas, se sabe, habrían sido afectadas sobre todo plantaciones de banana y, bueno, pues dicen que las estimaciones indican que esto va a tener una caída del 25%, una cosa bastante tremenda, según lo que ha dicho, pues, Richard Salazar de lo que es la empresa FruitNet. También, bueno, pues dentro de este tema se ha estado revisando que la ceniza, pues, ha afectado y ha caído en otras zonas cercanas poblados, donde, bueno, también han tenido una carga importante de ceniza. Recordar que la ceniza, pues, no debe ser respirada, de preferencia traer mascarilla, ahorita, pues, también con la pandemia. Y recordar que también puede lastimar los ojos, que no hay que permitir que tanto animales de granjas como mascotas tomen agua con la misma ceniza. Hay que resguardar y quitar las fuentes de agua momentáneamente en lo que cae la ceniza y luego regresar las fuentes de agua a estos animalitos o cubrir las fuentes de agua durante la caída de la ceniza. Eso es importante. Ahora, el, bueno, uno de los coordinadores del tema de la exportación de este tema han dicho que las zonas bananeras más afectadas son el naranjito, el triunfo en guayas, también en mata de cacao y en los ríos donde se encuentran las zonas más afectadas. Así que, bueno, estaremos atentos, amigos de Ecuador, ante esta situación. Ecuador, un país que está en la, en la costa del, bueno, está del lado del Pacífico, una zona muy activa en cuanto a sismos. Ya recordar que unos años atrás nos tocó transmitir, pues, sobre estos sismos que hubo, se acuerdan, y que, bueno, estábamos en plena transmisión y están, pues, dándose las situaciones muy tremendas por allá desde aquellas fechas, bueno, que hemos conectado con muchísima comunidad de aquel país. Les mandamos un fuerte saludo. Cuídense, por favor, con el tema de la pandemia y con el tema de la ceniza, que, bueno, pues, ahora mismo hay que estar atentos a este volcancito, este volcanzote, ¿no?, porque está, está grande y está muy bello, por cierto, pero que, pues, este, bueno, al final de repente saca sustos. Estaremos atentos a ver qué más sucede al respecto. Esperemos que no afecte mucho a la producción de la banana. Es importante para ese país y, bueno, pues, estaremos atentos con más detalles en otro momento. Vamos a otra situación también importante. Quiero mandar un saludo a Lupita. Dice, ojalá y me puedas leer, Pepe. Es mentira que dice que ha bajado el contagio y los fallecimientos. Ayer te publiqué que una gran amiga había fallecido y te puedo decir que el hospital estaba en su máximo. Ahorita lo leemos. Está, pero, bueno, el punto es que es claro que han bajado los números. Yo entiendo que de repente hay zonas en las que no. De hecho, también se ha dicho esto. Hay zonas en las que no. Si tienes el hospital, la ciudad, o sea, danos todos los datos concretos, pues, para analizar esa información y comentarla con mucho gusto. El punto es que, bueno, aquí lo hemos visto, por ejemplo, los hospitales y lo hemos visto en muchas otras zonas donde claramente ha bajado la carga. En ese sentido, de eso no depende. No depende del gobierno federal, sino depende de los estados y de los municipios cómo se van dando los registros. Entonces no hay, puede haber errores, pero en la tendencia global del país sí que va a la baja en los casos. Eso es muy claro. Y sí que también no significa que nos debamos confiar, ni tampoco significa que en todas las zonas del país vayan bajando. Hay zonas en las que también puede ir subiendo. Así que, pues, hay que seguirse cuidando y obviamente lo sentimos mucho por tu amiga. Es una situación que sigue sucediendo. Digo, diario mueren cientos de personas en este país. O sea, que es un tema, pues, de riesgo todavía. Vamos, pues, a como quiera. Al final leemos los comentarios. Vamos, pues, a la información. Vamos a lo que sigue.